¡Suscríbete al canal! Y yo quiero despedir a este formato pasado, mostrándoles el deck que quise jugar en el Nacional, que hubiera querido jugar durante toda la temporada, pero con varias razones de que no salieron en su momento, no pude jugar. Este es el deck Magician, Pulse, Zodiaco. Es un deck extremadamente bueno y les voy a mostrar dos combos al final solo por gusto propio, porque Dark Cross se pierde el gusto, ¿ya? Así que pasemos a la mesa a ver este profile. Muy bien chicos, y ahora en la mesa vamos a pasar con este Magician Pulse, un mazo que me hubiera, como dije, encantado de jugar en el Nacional, pero no estaba lo Magician nuevo para poder jugarlo como quería. Así que, pasando con el Mind Deck y partiendo primero con los monstruos Magician, jugamos lo que es Triple Wisdom Eyes. Wisdom Eyes es el mejor monstruo de todos los Magician que pueden existir con su efecto de péndulo, que es cambiarse con otro Magician desde el Extra Deck. Es un monstruo bastante, bastante útil. Bueno, es brutal, es brutal. También jugamos lo que es Triple, y yo creo que es una de las mejores Magician que llegó, Triple Harmonizing Magician. Esta carta es brutal. Cuando está en la escala, hace que los monstruos ganen ataque y defensa de 100 por cada Magician de distinto nombre. Básicamente puede llegar a ganar hasta 400 de ataque todos los monstruos. Eso es bastante, bastante bueno. Pero su efecto de monstruos es el que nos preocupa, que cuando cae desde la mano, de forma pendular, vamos a invocar cualquier Magician desde nuestro mazo. ¿What? Y me preguntarán por qué. Porque también el monstruo es Tuner. Este monstruo es Tuner. Solamente puede caer, obviamente, desde la mano, porque si no sería estúpidamente bueno. Y el monstruo con el que hace sincronía, exit o fusión, debe ser sí o sí un monstruo Spellcaster. ¿Ya? Un monstruo Magician, básicamente, en nuestro caso. Ahora, el monstruo es removido, y ya cuando cae el Extra Deck no nos sirve de nada. Pero ser uno de los mejores monstruos. Nos da muchas veces un Omega, nos da un Belce, un Ignister, un Stardust, lo que sea que necesitemos. ¿Ok? Jugamos por los otros Magician, jugamos doble Purple Poison, que me encanta este monstruo, me encanta. Y también Double Iris Magician, doble, doble Iris. También me encanta este monstruo. ¿Por qué juego a dos cada uno? Básicamente porque siento que jugar a tres, este en este caso, es demasiada carga de escalas 8. Y jugar a tres, este monstruo, asiento que va a ser brillar al mazo porque vas a robar muchos monstruos. Juego solo dos porque solamente tengo dos búsquedas. Y este juego dos porque la verdad se puede reusar mucho. Su efecto es que cuando este monstruo es destruido, vas a destruir una carta del oponente. Y este cuando es destruido, vas a buscar una carta Pendulum Graf. Ahora, el efecto de escala es que seleccionando un monstruo Spellcaster Dark, vamos a hacer cada que haga dable daño, como el Pendulum Dragon. Y este va a quitarle 1200 de ataque a un monstruo, pero solo en Damage y teniendo un Spellcaster. Esos son todos los Magician, la verdad me gusta, en esta proporción el engine es bastante útil. En la parte Pulse, jugamos como engine de robo más que nada, pero también de búsqueda porque jugamos Triple School Crobat Joker. Es un monstruo bastante bueno como lo saben, es un monstruo genérico que busca ya sea cualquier Magician o cualquier Pulse. Bueno, DICE no tenemos así que da lo mismo. Bueno, sí tenemos, pero es uno. Jugamos Triple Sorcerer. La razón de jugar Triple Sorcerer es porque es una escala baja. Podríamos jugar uno y solo tirarlo con Pendulum Rising. Pero la verdad encuentro que jugar el Triple nos ayuda bastante por el tema de la escala, ¿ya? Y por último, como Pulse, jugamos una guitarrita y un Lizard Draw porque la verdad necesitamos más el combo del más dos o más cuatro porque le quitamos estas dos al mazo y luego robamos dos. Es bastante fácil de sacar con esta versión de mazo. La verdad es un combo que no me gusta, en esta versión no me gusta jugar a mazo, es justo y necesario uno y uno, ¿ya? Vamos con la parte Zodíaco. Jugamos obviamente las dos ratitas para hacer el combo y lo mejor de este mazo, como la versión que tenemos, es que no es necesario cuando cae Normal L y si tenemos Duelist Alliance o Pendulum Rising, no tenemos que mandar Ram Ram y podemos mandar automáticamente la Zodiac Combo. En el caso de no tener esa jugada, hacemos la clásica de los Zodiac con Ram Ram, ¿ya? Jugamos una Viper porque es un monstruo que se puede acoplar y hacer que sea un monstruo oponente. Y jugamos un Caballito, podríamos jugar doble Viper, pero me gusta más Caballito por si partes con ella o con él en la mano para poder hacer combo y hacer jugada, ¿ya? La verdad eso también me da un robo extra al mazo, pero podríamos jugar doble Viper, no hay ningún problema con eso, ¿ya? Como Pendulum Extra, primero jugamos un Perfumable Dice Minitaurus, ¿por qué? Porque es nivel 4, es escala 6, buscable, porque es fecha guerrera, se busca con Tenki o con Buu. Jugamos un Draconia, por lo mismo, es escala 2, nivel 4, bestia guerrera, buscable con Tenki o con Buu. Y jugamos un Luster porque es buscable con Durisalaias, es un monstruo que nos da muchos pluses, es un monstruo que nos puede faltar, la verdad. Y es un monstruo que cuando cae Ignister vamos a poner invocables del mazo y a checar más y más el deck, ¿ok? Estos son todos los péndulos, terminamos también jugando doble Ogra y un Maxine. No quiso jugar la triple porque ya el mazo que haría con muchas cartas, la verdad no tengo drama con jugar 43, 44, incluso 45. Pero quería optimizar mucho más la salida de la jugada del más 15 o el más 7, más 10 más o menos. Al final del deck profile les mostraré el combo, ¿ok? Y Maxine porque es Maxine, chicos. O sea, es Maxine. Pasando con los hechizos, jugamos lo que es Triple Tenki, jugaría lo que es Triple Borrach porque no la tengo, pero la verdad la Triple Tenki es bastante útil de varias formas. Porque si ya partimos con un Zodiacos podemos buscar las mismas escalas y además es una carta destruible para el Sorcerer, ¿ya? Jugamos lo que es Triple Duelist Alliance, creo que esta es la carta que más me detuvo a jugar el mazo porque sí o sí quería jugar la tripleta, más que jugar dos Alliance y dos Rising, siento que se estancaba mucho. Y esta carta es mucho más generica, es una carta extremadamente buena, me agradezco que haya salido esta carta y... Brutal, ojalá te hubiera la tripleta en inglés. Y por último también para la Alliance, juego una Pendulum Rising para jugada con Rata, ¿ya? Jugamos Dole Tifón porque prefería Cosmic Cyclone pero no la tengo una y una es ninguna, así que Dole Tifón. También pueden jugar Team Tristez si les gusta. Juego un Geki porque es Geki, tenemos que limpiar el campo oponente. Jugamos por último un Star Pendulum Graf para el combo, la verdad si sale por primera vez las Pendulum Graf y con un Widow Nice ya es demasiado, demasiado bueno. Por último las trampas, jugamos una Time Pendulum Graf y lo que es una Zodiac Combo. Básicamente trampas para destruir, sobre todo si esta carta se combina con un Purple Poison, es doble destrucción. Y los Zodiac Combo gracias a la Omega que lamentablemente no tengo pero voy a tener, vamos a poder reciclarla siempre del Vanish, ¿ya? Esas son todas las cartas de Minecraft. Pasando con el Extradic, jugamos por los Zodiac uno de cada uno. Un Diridente, un Bullhorn, digo, un Bulbor, un Broad Bull, digo, una Chakanine, una Tiger Motor, una Broad Bull y lo que es un Hammer Kong. Jugamos uno de cada uno, no encuentro necesidad de jugar dos de todos estos, me gustaría más jugar dos de Blade Diridente, pero yo encuentro que es necesario conseguirse el segundo. La verdad con el Omega, tirando Omega puedes reciclar muchas veces la combo y hacer así juego, ¿ya? Jugamos estos por el simple hecho de los nombres, básicamente eso, jugamos la Chakanino, es muy importante en esta versión para revivir un monstruo de nivel 4 y mandarlo al cementerio con la Rising. La Tigre Mortero para equiparse cualquier monstruo y poder hacer daño, el Broad Bull para poder hacer búsqueda. Y el Diridente porque es el monstruo que destruye, la verdad muchas veces parto con dos Exceeds, con dos monstruos cualquiera para hacer a Broad Bull y luego tirar Diridente, ¿ya? Pasando con los demás Exceeds, jugamos un Castle porque es sumamente útil, jugamos lo que es un Emerald porque es para recuperar y jugamos por último un Tornadito Dragón por los monstruos genéricos para el hecho de que simplemente destruye, recicla y quita. Esto normalmente se quita a monstruos porque él destruye las cartas de atrás. Los que no son genéricos, jugamos un Time Star Magician, es bastante bueno, es bastante útil, es una rota, es un monstruo que protege, básicamente si te hacen Dark Hole puedes salvarlo. Jugamos un Performade Strap Set Magician, me encanta este monstruo y la verdad es un monstruo que ayuda a ganar. Solamente es para ganar porque básicamente los monstruos Zodiac no hacen daño, estos monstruos no van a hacer daño explosivo más allá de lo que hace el mazo. Y por último juego un F-Zero porque para hacer espacio, para ver que es demasiado bueno, contra Inferno también es brutal, muchas veces contra muchos mazos es demasiado bueno. Y la verdad es un monstruo que me encanta, F-Zero es un buen monstruo. ¿Ya? Pasando con los Synchros, lo último, jugamos un Ignister de a huevo porque es buenísimo, va a suspenderlo siempre a ser buenísimo y a ver un match mejor. Un Stardust Dragon porque es anti Dark Hole, anti Heki y este mazo muere contra eso, entonces Stardust es una buena carta. Y por último es un Comodín, un Synchro Comodín, podemos jugar Scarlet para finiquitar un duelo, podemos jugar lo que es Omega, literalmente esta carta para mi es una Omega. Y o un Verse, un Verse porque puedes tirarlo y es muy bueno contra True Draco. ¿Ok? Y como dije chicos, vamos a hacer dos combos, vamos a hacer dos combos lo más rápido posible, listamos estas siguientes cartas. Duelizala ya es Rock, Pure y Tenky. ¿Ya? Vamos a partir haciendo normal a nuestra ratita y vamos a mandarla a Zodiac Combo al Cementerio para poder recuperar todo el siguiente turno. Vamos a activar la Tenky para poder buscar una de nuestras dos escalas, en este caso buscaré al Draconia. ¿Ok? Ya con eso vamos a poder Hammer Kong, vamos a invocar una rata desde nuestro mazo para empezar a acelerar el juego. Y luego vamos a hacer lo que es un Broadbulb aquí para poder buscar la otra escala, que es en este caso Minitabus. ¿Ok? Ya con eso buscado, vamos a ir por la Chacanino, una de las cartas más importantes para el combo. Vamos a hacer Chacanino para revivir un Rappier, porque este monstruo no lo vamos a poder usar para poder hacer ese. Vamos a hacer al Minitabus en la escala y vamos a tirar Duelizalians para buscar Pendulum Rising. Y con Pendulum Rising en la rata que revivimos, vamos a poder invocar a lo que es un Sorcerer. Con el efecto de Sorcerer vamos a destruir la Tenky y al Minitabus para buscar dos cartas. En este caso, obviamente, las dos escalas para robar. Vamos a poner a la Guitarra, vamos a poner al Lizard, vamos a robar una por la Guitarra, vamos a robar otra por la Lizard. Y ahora vamos aquí a optar por hacer un Maldito Emerald. Pero antes de hacer el efecto de Emerald tenemos que hacer un paso más. Vamos a tirar una Tiger Moral, vamos a actirar el efecto y vamos a recuperar lo que es la rata. Bastante simple, ¿no? Vamos a actirar el efecto de Emerald. Vamos a recuperar lo que es la rata, vamos a recuperar la Chacanino y vamos a recuperar al Broadbore. Simple, muy, muy, muy simple. Vamos a recuperar las dos el Extradec, vamos a recuperar una al Mazo y vamos a robar una más. Como ven, en nuestro campo en total hay un total de tres Zodiacs, así que vamos a necesitar más cartas Zodiacs. Vamos a primero a poner la escala y a hacer el Péndulo. Minitaurus y Lizard Roll. Vamos a activar el efecto de la Chacanino, digo, la Tigre Mortero, perdónenme, y vamos a optar por otro Rapture. Ahí rápidamente con Minitaurus vamos a poder optar al siguiente Exit importante, que es, obviamente, nuestro gran Tornado Dragón. Ahora, como nos faltan dos Zodiacos más, vamos a poner un Broadbore y vamos a terminar con un Diridente en Defensa. Con tres cartas en mano y, obviamente, dos cartas más, que no sabemos cuáles son. O sea, partimos con cinco y terminamos con este campo y cinco. Vamos a estar en el Combo Supremo, que es con una Alliance, con un Wizonais, un Double Iris y una Rapture. Con esto dejas un campo tan molesto que, la verdad, le va a dar dolor de cabeza a tu oponente. Partimos, obviamente, Rata Normal y mandamos lo que es la Zodiac Combo al Cementerio. Vamos a también a poner a Hammerkunk y vamos a invocar a la Rata. Un clásico de clásicos, por lo que saben que también va a venir Broadbore por buscar Minitaurus. Vamos a poner Minitaurus en la escala. Vamos a optar por una Chacanine para poder revivir a una Ratita. ¿Ya? A la Ratita que ya sabemos que se va a ir de Pendulum Rising. ¿Ya? Tenemos tres Monstruitos. Simple, concreto. Tiramos a Lions y vamos a ir por la Pendulum Rising, que es la carta primordial de todos los combos, ya que el Motor Zodiac está solo para eso. Vamos a poner a lo que es el Double Iris en la escala, como pueden ver, y vamos a activar la Pendulum Rising. Vamos a mandar la Rata que no puede ser usada para Exit. Y vamos a optar por nuestro gran amigo Sorcerer. ¿Ok? Va a ganar el Sorcerer y vamos a reventar las dos escalas. Vamos a buscar dos. Vamos por lo que es el Sorcerer, como ya saben. Ahí va la guitarra con el Alizard. Y también vamos a buscar Star Pendulum Graf por el efecto del Double Iris. Ya van a ver por qué es tan necesaria la Star Pendulum Graf. Vamos ahí a optar rápidamente a poner el Emerald, porque la verdad el orden de los factores no altera el producto final. Solo que no vamos a usar ese efecto. ¿Ok? Vamos a ir por la Tigre Mortero, como saben, para la Rappier. Antes de, como saben, usar el efecto del Double Iris de Emerald, vamos a activar la guitarra, vamos a activar la Alizar, vamos a activar el efecto de ambos para robar dos cartitas. Vamos a tirar dos cartitas a nuestra mano. ¿Ya? Vamos a activar lo que es Star Pendulum Graf a Wisdom Ice, y vamos a activar el efecto de Wisdom Ice poniendo en nuestra escala un Purple Poison. Porque es escala 1 y lo vamos a necesitar para el futuro. ¿Ya? Como activamos, mandamos un Wisdom Ice al Alizard, vamos a activar el Star Pendulum Graf y vamos a buscar Harmonizing. Rápidamente ahí aún tenemos tres cartas de cuatro, pero aún nos falta activar el efecto de Ilustro Emerald, que es recuperar a esos tres. Con esos tres recuperados vamos a robar otra carta. Y ahora volvemos a retener las cuatro con las que empezamos. Pero aún el combo no finaliza, me dirán ustedes. No, no ha finalizado. Vamos a invocar la Harmonizing desde el mazo, y vamos a invocar a lo que es Wisdom Ice desde el Extradec. ¿Ok? Vamos a activar el efecto de la Harmonizing y vamos a invocar un Magic, en este caso, un Double Ice. ¿Ya? El campo se ve muy saturado, pero lo vamos a mejorar. Vamos a activar el efecto, removiendo lo que es el Wizard Ice y mandándole Extradec nuestra monstruita para bajar un Stardust Draven. Esta carta va a protegernos de lo que son los Field Cleaners, a menos que nos tire un poco. Y ahí ya no podemos hacer mucho. ¿Ya? Aún no terminamos, porque vamos a hacer lo que es Broadbow. Drident. Y vamos a activar el efecto Drident. Destruyendo al Double Ice. Gracias a eso, vamos a buscar. Y buscaremos lo que es nuestra Time Pendulum Graph. Ya no, recuperamos. Tenemos cuatro en la mano. Vamos a setear nuestra Pendulum Graph. Y, como saben, también tenemos que tener dos más, porque partimos con cinco... Una más, porque partimos con las cuatro... Con... Más cartas en mano. Tenemos esta carta, las Time Space. Digo, Time Pendulum Graph. Para destruir al Poison, para destruir dos cartas. El cliente puede destruir una, y el siguiente turno va a invocar una rata desde el mazo. Y el Stardust nos va a proteger. Básicamente, no pueden... El Darkhold o un Destructor va a ser inútil. Eso es un menos uno a la mano para una carta que destruye. Otro menos uno por el Diridente. Y un menos uno por el Purple y el Time Space. Con cuatro cartas en mano. Ojalá hubiéramos tenido una más, pero que se le va. Y muy bien, chicos, hasta aquí el video. Recuerden que suscríbanse y denle like a este video, por favor, porque este mazo me encanta. Maya, de qué juez, Zodiac. No se den cuenta en eso, la verdad. El Zodiac no hace mucho, solamente destruye un monstruo oponente. Y se lo lleva a la posibilidad de robar demasiado. Eso es lo único que hace el Zodiac. Pero, ah... Cosas pocas, ¿no creen? Ya, bueno. Pero le mando muchos saludos a toda la gente que me ve. Muchas gracias por seguirme. Por seguirme en esta época. No link. Ahora me daré que seguiré en la época. Como ya saben, el siguiente video es un sidekick en contra de la publicación del post de ánimo de la encuesta. Lo más probable es que salga Pequitlum Magician, pero igual hay que esperar. No voy a pasar por alto las votaciones de la gente que quiera dar la vuelta por Techstar o Stargai. Bueno, Warchalis. Pero bueno, eso ha sido todo. Le mando muchos saludos también a los chicos del Clan Aide, a los chicos de The C.J. Vipers, y más que nada decir eso. Eso ha sido todo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!